En Argentina, la organización Abuelas de Plaza de Mayo anunció el hallazgo del nieto número 132. El hecho se da casi una semana después de confirmar la restitución de la identidad del nieto número 131. En un comunicado, la organización señaló que el 2022 finaliza con la resolución de un nuevo caso que renueva las esperanzas de este camino de verdad, memoria, justicia e identidad y agrega que el 2023 nos deberá recibir, dice el comunicado, con muchos más encuentros.